Ya, ya, pero chequen el juego para que vean como se juega el juego ¿Este juego el juego? Tienes que sentir el control como vibra Ah como vibra Ah, si, si, ya, si Ah, te lo puedo hacer, ¿no? No, no, pero le doy grabando Mira, ahí guacha, toma el tí Pon eso, dale Eh, si, fue diferente, ah Dale guacha Eh, si, si, ya, para el otro ¿Este ha pescado? ¿Este ha pescado? A ver, es el otro, lo que creo que va con otro, son tres rondas, güey Esta es la última, son tres rondas Es el del medio Si, no vamos a escupir el otro Ok 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 Y Pero eso nos va a tocar ver, ¿no? Sí. Dale, güey. Recuerda que tirarlo. Adelante. Adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!